Este martes 9 de julio, personal del Instituto Nacional de Migración aseguró un enorme grupo de indocumentados guatemaltecos y hondureños que se encontraban en el Hotel María de Lourdes, ubicado en la Manzana 8 de la Supermanzana 70 en Cancún, Quintana Roo. Se trata de al menos 65 personas aseguradas mediante operativo de la Guardia Nacional luego de una denuncia anónima de la que se alertaba de multitud de extranjeros en el hotel, en donde al menos detuvieron a dos personas identificadas como polleros y en información preliminar, tras el cateo en las habitaciones hallaron droga, aunque hasta el momento no se sabe de su tipo y su peso o cantidad. Los ilegales fueron valorados por el personal médico y serán puestos a disposición de las autoridades migratorias, mientras que los dos polleros fueron enviados al Ministerio Público para iniciar las investigaciones de ley. A Claudio de La Roo ¡Ne такую duras! Y le llegó a la locución del Distrito de la Universidad de亮